Muy buenas gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Tone Escaper. Realmente no es un juego, es como una especie de simulador de creación de ciudades, poco a poco, donde tú vas colocando todos los edificios, todos los patios, carreteras y lo que quieras poco a poco, pues, junto a lo que tú ya tienes. Al principio tenemos este pequeño edificio que está en la nada, está en medio del mar y tenemos que ir a partir de este sacando más módulos hasta crear, pues, bueno, no sé, un montón de cosas. Este juego salió el año pasado y la verdad me llamó mucho la atención, hablé con los creadores y, bueno, pues me enviaron una clave para poder traer al canal, para poder analizarlo y para poder jugarlo y de esta forma, pues, ver qué es lo que nos ofrece el título. Así que vamos a intentar explorar qué es lo que vamos a poder hacer, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí un cuadradito que lo vamos a poder mover. No veis la flechita, pero bueno, está ahí. Y a partir de aquí, pues, vamos a ir pudiendo sacar como, como, bueno, pues, bloques, ¿no? Lo que no sé ahora mismo es cómo hacer para que esto gire sobre sí mismo. O sea, quiero decir, para que la cámara gire sobre sí misma. No sé si... Bueno, aquí podemos cambiar lo que es la forma del sol, o sea, la posición, como si fuera la hora del día y tal. Eso me gusta. Pero no podemos girar sobre sí mismo. Creo que igual no nos deja. Eh, vale. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Mirad, ahí tenemos una casita que es de color amarilla, aunque realmente podemos añadir otra aquí y otra aquí. Hacemos así y ya está. Vale. Ahora la pregunta es... ¿Cómo hago yo para girar? Tiene que poder girarse de alguna manera. Sí o sí. Tiene que poder girarse. A ver, ¿esto qué es? Vale, esto es para empezar a... Vale. Y esto es... Esto es como lo que ya tenemos hecho. Vale, entonces podemos ir eliminando todo esto y dejándolo como estaba desde el principio. Luego tenemos aquí copiar al portapapeles, deshacer, grilla. Vale, esto es la cuadrilla. Vale. Esto es console. Esto es como sin textura. Y bueno, no sé, va cambiando ciertas cosillas. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Exportar objeto. Vale. O sea, se pueden exportar como para... 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 ¿Cómo decirlo? Para motores gráficos y tal, ¿vale? Para poder crear... A partir de esto, pues me imagino que puedas crear ciertas cosas. Pero tiene... Tiene que poder crearse... O sea, tiene que poder girarse sobre sí mismo de alguna forma. A ver si... A ver si con alguna letra... Vale, con la R nos acercamos. Y con la T nos alejamos. Vale, pues me imagino que con alguna tecla... ¿Vale? ¿Las flechas? No. Vale, espera un momento. Vamos a ir a... Ajustes. Vamos a ir a controles. Vale, esto es con el mando, pero yo no estoy jugando con el mando ahora mismo. Girar. O sea, con esto... Vale, no sé por qué no me deja girarlo con el teclado. Bueno, igual sí me deja, pero no sé exactamente cómo. Tendría que mirar a ver... Vale, con esto se aleja. Con esto se borra y se añade. Vale, ya está. Ya... Ya está. Ya sé cómo se... Ya sé cómo se gira la pantalla. Vale. Hay que mantener el espacio, señores. Hay que mantener el espacio. Vale, pues a partir de esto que ya hemos aprendido... Y esto, bueno, sirve para mí y sirve para todos vosotros que puedas estar intensamente en el juego. Para... Si por casualidad no sabéis cómo se hace, bueno, pues simplemente mantienes el espacio pulsado y con el ratón giras, ¿vale? Pero bueno, que con el mando también podéis jugar. Vamos a crear por aquí, pues por ejemplo... Vamos a crear... Bueno, mira, si mantienes el click también te deja. No había probado en eso. Vale, ya tenemos lo que viene siendo una especie de puerto, ¿vale? Entonces ahora hacemos aquí así. Y bueno, tenemos algo. Entonces ahora aquí tenemos como una playita. Está guay, tenemos una playita. Pero esto lo podemos quitar o lo podemos dejar. Estas escaleritas aquí las voy a dejar. Me gustan. Me gustan bastante. Lo que no sé es cómo hacer ahora para que aparezcan otras escaleritas. Yo creo que igual no se puede. Pero bueno, vamos a hacer por aquí... Unas casitas, todo guapas, con sus banquitos y sus cosas. Está guay, me mola, tío. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner esto por aquí. Vale, esto debería ser así. Y por aquí, pues por ejemplo... Esto mismo está bien. Aunque esto... Ahí. ¡Hala, mira! Ha aparecido un mirador. ¡Qué guay! Aunque el mirador no debería estar para ahí. Pero bueno, lo tomaré como válido. Nada, lo voy a quitar. Lo voy a quitar. No me convence realmente. El mirador mirando para adentro... No me convence. Esto aquí... Bueno, podemos cambiarlo de color, ¿eh? Podemos ponerlo, por ejemplo... Aquí arriba, así roja. O yo qué sé. La podemos poner amarilla, roja... Rosa... Vamos a dejar roja como estaba. Ah, mira. Ahora aparece aquí una puerta y aparece un camino. Todo esto desaparece y se convierte en camino, tío. Qué bueno. Está guapo, está guapo. O sea, a ver, es raro. Pero bueno, lo raro al final suele ser interesante. Ahí está. ¿Qué más podemos poner? A ver. Podemos poner aquí, pues... Podemos comunicar estos. Y ahora añadimos aquí este. Y ya está. Que el mirador este sigue estando para adentro. No sé por qué. Pero bueno, lo hacemos así. Y listo. Ya no hay mirador para adentro. ¿Qué más se puede hacer? A ver. La hora del día. La podemos cambiar. Podemos hacer capturas de pantalla. Dejarlo en blanco. Que me imagino que esto será así para convertirlo en un objeto y pasarla a un motor gráfico y poder hacer cosillas con ello. Porque lo que estamos creando no deja de ser una pequeña ciudad. Y quizá esto se pueda utilizar para crear algún otro videojuego y luego hacer que el personaje vaya por aquí corriendo en 2D. O sea, en 2D no, sino como el Pokémon y juegos así que se ven como con cámara asimétrica. Vamos, es lo único que se me ocurre. Para lo que se podría exportar esto en modo objeto. Y sin textura. Vale, pues no sé. Vamos a crear más por aquí. Bueno, esto realmente... Esto aquí no. Esto aquí. Y... Y por ejemplo, pues aquí... Podríamos poner... Otro. Y aquí arriba... Podríamos poner... Todo esto. Y no queda mal. Es... Es diferente. Por abajo pasa el agua. Por arriba está la ciudad. Luego... No sé cuánto es esto de... De distancia. Pero bueno, tenemos aquí la cuadrícula. Que se ve que se puede detener bastante, bastante, bastante. A ver... A ver... Es una... Bueno, un pequeño pueblito con... Lo que viene siendo... Un puerto. Un puerto con sus cositas. Y aquí, bueno... Podemos poner unas casitas, por ejemplo. Unas casitas, esto, chulas. Y aquí, pues... No sé. Y hay unas escaleras aquí y todo... Para que no... Me gustan más estas escaleras, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Ahí estamos. Esas escaleras están chulas. Me gustan. Porque son para bajar al agua y tal. Y entonces, bueno... Se puede hacer. Esto es la casa del ayuntamiento. Aquí va a estar el alcalde. Porque siempre son así los alcaldes. Por alguna razón... Y luego... ¿Qué más? Podemos sacar de aquí algo... Y crear lo que viene siendo... Anda, mira, si la cuadrícula... A ver... Ah, mira, se va alargando. Pensaba que era una cuadrícula... Fija. Vale, vale. Podemos hacer aquí... Aleatorio, no sé. Sin más. Pinchando. Que salga lo que quiera, ¿sabes? Aunque, bueno, aquí no... A ver. Necesitamos ahora colocar esto bien. Porque aquí no hay entrada. No hay nada. O sea... Esto lo podemos subir un poquito. Aquí también. Aquí alargar esto. Aquí la entrada. Y aquí no sé qué puede haber. A ver. Vale, bueno. A ver. Poco a poco, ¿no? Se va creando... Sobre la marcha. Que puedes tener una cosa en la mente. Pues más o menos lo puedes plasmar aquí. La verdad que está chulo, tío. Porque puedes hacer bastantes cosas. Y eso mola. Puedes hacer bastantes cosas. Mira, unas escaleras ahí. De esas que me molan. Esto... No, esto no pega aquí. Mola más que haya por debajo así este puentecito. Y luego aquí, pues yo qué sé. Podemos hacer que esto... Este cerrado. Y aquí en medio, pues... No sé. No, esto no pega. No sé. Un edificio raro así, alto, ¿sabes? En medio, como si fuera un faro. Esto es chulo. Aunque es demasiado alto. Creo. Pero... Bueno. No sé. Queda guay. Y ahora aquí arriba ponemos... Bueno, no sé si me dejará. No sé cuánto de alto dejará esto. Podríamos probar, pero... Me imagino que llegará un momento en el que diga... Ya no se puede más. Vamos, es obvio, ¿no? Además, el sonido te lo indica, yo creo. Va como... Se va volviendo... Como más y más y más y más y más y más y más. Cortito, ¿no? Como más pequeñito, si os fijáis. No sé cuánto será la altura. Pero bueno, que podríamos estar aquí esta mañana, quizá. Y esto no se acabase nunca. Vale, nada. Vamos a... Vale, así está bien. Así. Que sobresalga un poquillo está bien. Me gusta. Es que de la otra manera, no sé, es demasiado todo demasiado alto y no mola nada. No me gusta nada. Y ahora, para ir terminando, pues podríamos, por ejemplo, sacar de aquí algo. Y ir haciendo aquí una especie así de tierra aleatoria. Esto no, 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 no pega ahí. Unas escaleras ahí, una alcantarilla aquí, otra aquí. Aquí, bueno, esto. Con esto por aquí. Está bastante bien. Me gusta. Está chulo. Y además es entretenido este juego. Puedes hacer bastantes cosas. Te puedes crear incluso una ciudad más o menos pensándola y luego, pues, plasmarla aquí. Realmente, es más pueblo que ciudad todo, ¿no? Pero que puedes hacer pila cosas. Y automáticamente el juego te lo pone. Entonces. Se pueden hacer cosas chulas. Me gusta. Ahora le quitamos esto. Era esto. Le quitamos la cuadrilla esta. Y, bueno, es raro, pero está bien. Queda chulo. Aunque la parte que más me gusta es esta de aquí, tío. Porque se ven como las alcantarillas. Se ve todo así como bastante guapo. Y me gusta. Me gusta. Una, mira. Queda guay esto así. Aunque debería ser. Ahí. No, sí. Vale, vale, vale. Hay una puertita ahí. Eso es una ventana. Así mejor. Queda guapo. Me gusta. Y aquí podemos hacer un pasillito para esto. A ver. Ahí. Esto fuera. Y aquí, pues, podemos hacer una casa así triangular. Y aquí, pues, yo que sé. Podemos poner otra. Y bueno, señores. Esta es mi pequeña ciudad. La Zorolandia. Está guay. Me gusta, tío. El juego este me mola porque es entretenido. Y puedes hacer bastantes cosillas. Y bueno. Está bien. Está guapo. No sé qué más decir, la verdad. O sea, no es que sea una cosa increíble. Pero que es un juego que es entretenido. Y realmente, si quieres, puedes incluso crearte aquí tus pequeñas ciudades y tal. Y mola. Ahora, podemos cambiar la hora del día y todo. Podemos ponerlo de noche. Mira cómo mola de noche, chaval. Si es que se encienden las luces y todo. Qué guapo. Ala, ya dormisteis mucho. Y nada, señores. Espero que os haya gustado este pequeño gameplay del título. Es un juego bastante entretenido. Y bueno. Si lo queréis probar, pues nada. Lo tenéis en Steam. Os dejaré el link en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que nada. Ya sabéis. Dad like. Comentar. Suscribiros. Compartid. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito. Y hasta la próxima. Adiós. Un beso. 13